Para que lo doces con caramelo caliente Déjame llorar así Para dejar mis condiciones Tengo el saneamiento para no tener calor Déjame llorar Esta amarga tristeza que invade mi alma Mierdo la calma, mira mi vida Encuentro en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza que invade mi alma Mierdo la calma, mira mi vida Encuentro en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Déjame llorar Esta amarga tristeza que invade mi alma Mierdo la calma, mira mi vida Encuentro en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza que invade mi alma Mierdo la calma, mira mi vida Encuentro en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Y para que lo goces de este jugador caramelo caliente Mierdo la calma, mira mi vida Quiero la calma, irá mi vida De muerte y lágrimas sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza que invade mi alma Quiero la calma, irá mi vida De muerte y lágrimas sufriendo tanto por tu querer Porque tú lo me dices, desde Freddy Productions Aquí estamos de todo, en el volumen 6 Frecuencia Latina No que no Trate de hallar explicación En las cosas del amor Trate de tomar el control Solo venció al corazón Aparecen a las olas del mar Que llegan a la arena y después se van Llegan a tu vida y te matan de pasión Luego se aleja dejando este dolor Como viene y se va, como viene y se va El amor es así, como viene y se va El amor es así, como viene y se va A veces de ser feliz, a veces de ser feliz Y seguimos arrasando con todo Y con todos, así se toca Y así se baila Trate de hallar explicación En las cosas del amor Trate de tomar el control Solo venció al corazón Aparecen a las dolas del mar Que llegan a la arena y después se van Llegan a tu vida y te matan de pasión Luego se aleja, dejan de este dolor Como viene y se va, como viene y se va El amor es así, como viene y se va El amor es así, como viene y se va A veces de ser feliz, a veces de ser penal Como viene y se va, como viene y se va El amor es así, como viene y se va El amor es así, como viene y se va A veces de ser feliz, a veces de ser penal Y con ustedes, el maestro Charlie, ¿cómo suena esos pianos? ¡Bacano! Como viene y se va, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, a veces se infeliz, a veces se hace penar, como viene y se va, como viene y se va. El amor es así, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, a veces se hace penar. Y como se baila en Ecuador, zapateando, zapateando, levantando la radio, así. ¡Escúchalo! ¡Va, ya, Vallejo! ¡Qué triste es mi vida, ingrato querer! ¡Qué horrible es el llanto de mi corazón! Te fuiste un día para nunca volver, desde entonces llora mi fiel corazón. Te fuiste un día para nunca volver, desde entonces llora mi fiel corazón. Recuerdo aquel tiempo en que te conocí, hermosos momentos contigo pasé, teniendo tus besos yo nunca pensé, jamás de apartarme de su lado y bien. Pero hoy me ha tocado sufrir y llorar, y a otro cariño implorar de su amor, porque es imposible que vuelvas a mí, si tanto tú vales también valgo yo. La azúcar te canta, con sentimiento, para un fiel seco, y al Nueva York. Más dulce que nunca, azúcar.